Bienvenidos a este programa bien especial, versión bien especial del bastidor de Quique Televisión. No acostumbramos a hacer entrevistas en nuestro programa, pero cuando hay personajes de la altura del que vamos a conversar hoy día, por supuesto que hacemos una excepción, lo hicimos con Patricio Mansa hace un tiempo atrás. Gracias, queremos darle la bienvenida a nuestro programa y por supuesto a Quique Televisión, a la actriz María Izquierdo. María, gracias por aceptar esta conversación. No, de nada, muchas gracias por invitarme. Partamos un poco por este tema de cómo se conecta el público con el teatro, con el cine, con el arte en general. Tú dijiste, en una frase que me llamó la atención, dijiste que el arte es un poco el alimento del espíritu. Esta premisa de que el arte alimenta el espíritu no es ningún invento mío. Eso existe hace muchos años, yo he escuchado unos manifiestos maravillosos, por ejemplo el de Peter Schumann, que dice, ¿por qué arte barato? Se pregunta, él dice, y dice que el arte es como el pan, que no te quita el hambre, pero te alimenta. Y que es ese pan de todos los días el que deberíamos tener en relación al arte. Y él, de hecho, Peter Schumann es el director de una compañía hace muchos años que se llama Bread and Puppet Theater, que es teatro de pan y marionetas. Y él siempre en sus funciones hace pan y comparte el pan con la gente. Mira, mira, interesante. El teatro es como el pan, hay que comerlo todos los días porque te alimenta. No te quita el hambre, no es suficiente, pero te alimenta. Antes de pasar a lo que estás haciendo actualmente, me gustaría que conversáramos también un poquito de La Negra, Ester, de esta obra emblemática del teatro chileno. Se estrenó en el año 88 esta obra. Fue el año del plebiscito. ¿Qué pasó ahí con ustedes, con esa compañía? Me imagino que ha sido una experiencia muy potente lo que ocurrió ese año. Cuéntanos un poquito. Fue, mira, yo siento como que La Negra de alguna manera fue parte de ese proceso, en la medida que es una obra que unió a la gente. Y nosotros tuvimos la presencia de público que estaba muy enardecido por el tema del sí y el no, pero en La Negra ellos se sentían chilenos, punto. Y eso yo creo que fue muy saludable para el momento histórico que estábamos viviendo, porque La Negra, Ester, fue de todos. Y todos queríamos volver a sentir que Chile era un solo Chile, democrático, con divergencia, pero no un Chile que llegara a la violencia en caso de discordia. Y entonces siento que La Negra de alguna manera fue un aporte en ese sentido. Don Roberto Parra siempre se sintió a sí mismo como un puente que podían atravesar todos los chilenos y otros extranjeros también. Y él ejercía ese rol en su trabajo, en sus cuecas, en su jazz huachaca, en La Negra, en las otras obras que escribió en el desquite, porque son obras que no separan, sino que unen. Tú contaste que esto fue un trabajo donde los actores que de alguna manera sintonizaban un poco con Andrés Pérez, con su director, lo pasaban muy bien, le fluía muy fácil. Pero también contaste alguna cosa, digamos, que aquellos que no lo lograban lo pasaban muy mal. Era muy exigente Andrés Pérez, había que estar muy en sintonía, muy en trance, como decías tú. ¿Qué pasaba ahí? Había que soltar todas las amarras para poder estar en el escenario, porque claro, era exigente. Si tú entrabas y a él le parecía, porque él siempre trabajaba con el actor, el personaje entra al espacio y se comunica con el público. Inmediatamente. Entonces, hacer ese trayecto en personaje sin perturbar esta experiencia con ideas o con proyectos mentales era muy difícil, porque había que entrar en el personaje sin planificación. Y ya ese trayecto para él era suficiente. Él te veía entrar y te decía, no, entra de nuevo. O, no, a otro, otro, entre otro. Y así era como, ay, ¿cómo lo tengo que hacer para chuntarle? Y el, ¿qué tengo que hacer? Ya, volver a intentarlo, etcétera, podía ser muy humillante a lo mejor para algunas personas, porque había que intentarlo, 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 hasta chuntarle. Porque en realidad, solo la experiencia te enseñaba a hacerlo. Y me gustaría preguntarte un poco lo que hace, por ejemplo, Juan Carlos Zagal, ya, con el teatro cinema. Hemos tenido oportunidad de conversar con él, hemos conversado con Rodrigo Basáez, que trabaja también con él, que es iquiqueño, ¿cierto? Que es un talento iquiqueño, ahí en toda la parte de diseño, en fin. Y ese trabajo versus, por ejemplo, lo que hace el teatro imagen, ya, que de repente es un trabajo donde prácticamente no hay nada que no sean los actores en el escenario. Son cosas tan distintas y que te impactan de todas maneras igual, digamos, cuando los trabajos están bien hechos. ¿Cómo se relacionan estas formas distintas de hacer teatro? Bueno, evidentemente que hay, en el caso de teatro cinema, ellos trabajan muy formalmente, ¿no? Y, sin embargo, siento que en definitiva el arte escénico sigue siendo el espacio de la verdad. O sea, si tú haces un espectáculo con mucha producción, como las que hacen los chiquillos, si eso no tiene verdad, a nadie le va a gustar, a nadie le va a interesar. O sea, el elemento, la sangre que corre por las venas de esos personajes es lo que conmueve al espectador. Más allá de la maravilla de esta tecnología que ellos han ido... Es un espectáculo visual que te atrapa, digamos. Claro. Pero más allá del espectáculo visual, está la historia que están contando. Y para que esa historia te llegue, tienen que contársela con verdad. Y en ese sentido yo creo que no hay ninguna diferencia desde el punto de vista de la actuación. Ya. Salvo lo complicado que puede llegar a ser actor con micrófonos, que puede ser muy complicado. También me llamó la atención, dentro de lo que conversaste ayer con Christian Wurken, una... tú hablaste de la necesidad de pedir perdón. Cuando hablaste de esto, hablaste del tema de la obra Volver a mí, entiendo, ¿cierto? Es de la serie de televisión, sí. Que todavía está en internet para los que no la vieron porque era muy tarde. En Canal 13. Canal 13.cl, están los 10 capítulos. Sí, y entendí algo de esta necesidad de ver, pedir perdón a... No sé si entendí mal a los militares, fue algo así o no. No, como que los militares nos piden perdón a nosotros. Sí, por eso te digo, que tú sientes como que esa etapa como que no se vivió, ese momento el país no lo ha resuelto. No, y de hecho son muy pocos los militares que han asumido su responsabilidad existen. Está el caso de Herrera Jiménez, que él dijo que él no podía mirar más a sus nietos con su conciencia tan sucia. Y se entregó. Y echó al agua a varios. Y eso se agradece mucho. Yo cada vez que veo, leo en los diarios, tal militar que se suicidó, se pegó un balazo, se tiró por la ventana que han pasado. Creo que responde a este espacio que no han podido ellos tener. Porque el día que piden perdón, los matan. Y el día que hubieran dicho, no señor, yo no quiero torturar, déjeme por favor, prefiero limpiar los baños, los matan. O sea, yo siento que hay muchos militares que tienen una honrada necesidad de reconocer en qué estuvieron metidos e incluso de decir dónde están los cuerpos, pero no pueden. Acaba de estrenarse una obra en televisión, ¿cierto? Una serie que se llama Los Archivos del Cardenal. Es la misma productora que hicimos volver a mí, sumada a otra. Y ya ha despertado polémica, ¿cierto? Porque hay gente que dice, pero ¿cómo de nuevo esto? Y vamos para el pasado. ¿Y por qué no cerramos y damos vuelta a la página? ¿Por qué no miramos al futuro? En fin, y hay necesidad también de saber, de conocer para las nuevas generaciones, más que de recordar, ¿cómo lo ves tú este proceso? Y también esta renuencia en algunos a abordarlo, digamos, desde el punto de vista como se está haciendo en esta serial, por ejemplo. Yo encuentro maravilloso que se está haciendo. Aplaudo a Canal 7, a Televisión Nacional, por haberlo, por haberse la juzgado. Este es un proyecto CNTV. Que tuvo hartas complicaciones para salir adelante. Entiendo que es un grupo importante que votó en contra de ahí en el Consejo Nacional de Televisión. No me sorprende, pero eso es lindo. Que existe la democracia a esa escala es maravilloso. Que existe la posibilidad de discutirlo, de debatirlo. Y me parece que si ahora se hiciera un debate serio sin veneno, sino que un serio debate de por qué sí, por qué no, me parece muy constructivo. ¿Y qué sientes que ha pasado con esta sociedad chilena? ¿Se aburrió? ¿Ya se desencantó de lo que pasó durante los últimos 20 años? ¿Ya quiere otra cosa? ¿El país está preparado para entregarle a la gente mayores beneficios? ¿Cómo ves tú esta reacción, todas estas marchas, estas protestas, manifestaciones? Bueno, yo creo que hay una tremenda desilusión de la agenda social de la concertación. Una fuerte, de parte de nosotros, digamos, de los chilenos que apoyamos a la concertación. Y votamos siempre y fuimos a todas y participamos en las campañas y todo. Y cuando vemos que está enquistado el abuso, la depredación, la crueldad de este sistema, de tal manera que ellos ahora reclaman tanto, ¿por qué no lo hicieron ellos? Todo este tema, todas estas leyes que tienen que ver con... Entonces, siento que, claro, estamos como sociedad mucho más desconfiados. Igual es más fácil ser oposición que ser gobierno. Eso es evidente. Pero siento que a este gobierno le está tocando sumar el desencanto de lo que vino antes al desencanto de lo que ellos están proponiendo, que es gravísimo y que el país no lo va a tolerar. Y como quieren seguir gobernando, porque eso es muy obvio también, van a tener que escucharnos. Porque si no, no va a resultar. Bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos meses y en los próximos años. Bien soñada ahora. Van a tener que escucharnos. Bueno, María Izquierdo, queremos agradecerte que nos hayas acompañado en este programa. Ha sido muy entretenido conversar contigo de teatro y algo, un poquito de política también, ¿cierto? Y bueno, gracias por habernos acompañado y habernos dado esta conversación. Gracias, gracias a ti y gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.